Un placer de compa Sale que es lo que pongo Ríos que le gustan Saludos a los que tendrán con más temas Saludos a los que llegan con Asamuñacan Tampo a Madrid y a todo Y a todo Mázoñero Ese, vamos a tomar bien Antrax cubrido las años que el niño del mayo creció pa' manar Hay confianza, refuerza, salta y la barba curada como un gantar Es un libre de palabras, lo pidan los antrax que más resistían La seta grabada en el alma y su alma creerá en ese mesén La seta grabada en el alma y su alma creerá en ese mes Los y del alma Son diversiones de ingeniería, logística y metal empezó a un mince La seta grabada en el alma y su alma creerá en el alma y su alma creerá en el alma y su alma creerá en ese mes La seta grabada en el alma y su alma creerá en el alma y su alma creerá en ese mes Un talismán y un talismán Muchos recuerdos, perdidas, el diablo de entrevistas, voy hasta el infierno De privar, un orientista, el señor de tabaco, lo has dado en proceso La boca, autorizadas, sus respuestas claras, y sus estructuras Aquiles que saben tu reto, tal vez que atrame por la basura Poder, poder dejar por el mar, requirement la수가 que su presa Algunos no vendan las usadas, que usará, saquee fuerte o mandaje Aquí se hacen bien las cosas, es la joderosa, fue mi cabaza Escribe su propia historia, corza y con gloria, herencia, miscena Y al ser yo como este rollo Por eso no me distraigo Sabrán que lo vengo solo Traigo una supercomando Hasta la muerte me muero Como un tránsito militar En nuestra casa hay veneno Pues luna celestial De mi lado me canto A la orden del Señor Soy el chello de los alentos De los altos soy el don De los altos soy el don A la vez me vuelvo a ir yo Por eso no recordamos Que eres mi cuerpo es tu Soy de la línea del mayo Hacen los también Con función a la energía Cada vez que yo me toro Cada vez que empuñonar Los hombres van bajando Las caras son las mismas Yo no puedo perdonarlos Es que ellos te lo harían Es que ellos te lo harían El área 51 Se encuentra asegurado Con el 5 y 4 Música Una buena y una mala, la buena es que ya no hay lista, esa también es la mala, esa también es la mala Me despierta, te arroba, aunque te viras, pero hay ganas Cuando te tocas, te tocas, sin hojas, te buscas Y consagras de tu corazón, y llenas de tu corazón Contra a tu amor y amor, pero no te diste a tu tuyo Si te encuentras, te refieres, y te hagas de palabras Porque el último se pide, era la fuerza de un alza Era la fuerza de un alza